Hola gente, bienvenidos a Luigi Camino Oficial. Empezamos con la información relevante del día de hoy. Alianza Lima recibe a Atlético Mineiro en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 5 del Grupo G de la Copa Libertadores 2023. Partido programado para el martes 6 de junio, horario peruano confirmado 7 de la noche. Atlético Mineiro viene de ganar 1 a 0 a cruceiro por el Brasileirao con gol de Hulk. Entre los grones de la victoria vienen de perder 2 a 1 frente a ADT de Tarma por la Liga 1 Max. Para Alianza Lima el encuentro es definitivo por su posición en la tabla y además que su último partido cierra ya en Brasil. Puntos negativos para Alianza. La lesión de Riffla Andrade, Dino Peruzzi, Campos y Gaby Costa. El departamento médico de Alianza ha sido una vergüenza en los últimos días. Chillo Salas maneja su alineación con total hermetismo. Sin embargo, te doy dos posibles onces de Alianza Lima. Una es el 4-4-2 con dos puntas. Barco y Zabac. Chicholo ha trabajado. Sería una novedad para Alianza Lima. La duda definitivamente son los volantes por las bandas. Y la otra es el 4-2-3-1 con Reina. Y San Elato como extremos. Cuevas de media punta y Zabac de único delandero. Hasta la información del cierre de este video se está hablando la opción de que en vez de San Elato en las dos posiciones vaya Aldair Rodríguez. Ese es el único cambio que se está hablando hasta el día de hoy cerrando este video. Mientras tanto, Atlético Mineiro formará de la siguiente manera, como podemos apreciar en la imagen, y con Juan Hull como arma letal en ofensiva. La clave del partido de hoy será la presión de Alianza. Tiene que adelantar líneas, buscar el resultado y la barra debe dejar sus diferencias y todo salir a ganar. Ya sabes, ya sabes. Suscríbete, comparte, comparte, comparte la información, deja tu comentario, rota la info, nos vemos, chau.